Juanfer ¿Cómo te va? Bienvenido a Racing. ¿Cuáles son tus primeras posiciones? Muchas gracias, contento, buenas tardes. Juanfer, ¿con qué te encontraste de nuevo acá en la Argentina? ¿Qué sensaciones? Miro atrás tuyo, hay uno de Racing, uno de River esperándote para sacar su foto. Bueno, si el ataque es lo que vivimos, eso va a ser importante. Bueno, pienso también en el incidente para los que vienen. Se acabó de vivir, se acabó de vivir, se acabó de salir adelante, pero se acabó de salir en la Argentina. ¿Qué te dijeron tus nuevos compañeros? ¿Estuviste un ratito en el hotel? ¿Los saludaste? ¿Pudiste hablar algo con ellos? No, no, la verdad no los saludé. La cabeza, Iván. La cabeza, Iván. Un saludo y... Bueno, es que es un partido muy importante, que hoy en el Santos Enferado. Y es mi parte de esperar para poder pasar la desesperación. Y que Racing pase de fase para ya enseguida poder debutar y quizá con Boca. ¿Quién te dice eso? Bueno, yo creo que... No se sabe nada, porque no es lo primero y... ¿Cuál rol tiene Fernando Gago en tu llegada? Iván. Bueno, mucho, mucho. La verdad que tuve la oportunidad de hablar con él. Me dijo lo que quería, yo también me dijo lo que pensaba, lo que podía potenciarme. Y... La que fue una charla muy productiva y con eso también. Creo que sí. Bueno, es una cara. Gracias. Juanfer, por los ofresivos de tu llegada, ¿cuánto pasó desde que te llamaron de Racing? Bueno, sí, fue extraño. Pero bueno, fueron más o menos 15 días, 2 semanas. Y... Y sí. Vamos a hablar del tema, pero... En las últimas 48 horas... ¿Y cómo se va a encontrar el hinche de Racing? Bueno, yo creo que son... Las cualidades de la gana son... A ver... Tengo un camarón creativo, creo que tengo una buena pegada. Eh... Me gusta atacar, me gusta ayudar al equipo en muchas fases atacando. Y bueno, creo que es como... Juanfer. Dijiste que hablaste con el técnico, que te gustó el proyecto. Habitualmente Racing con Gago juega 4-3-3, o línea de 3, pero siempre son 3 adelante. ¿Te imaginas como extremo por la derecha en donde jugaba Rojas? ¿Te imaginas de interno? ¿Qué te ha dicho Gago por respecto a eso? Bueno, eso es lo único que encuentro Fernando. ¿Hoy Juanfer, si te dicen que estás para jugar? ¿O consigas que te falte un poco? ¿Tienes la buena que venís ir con la torre? No, yo hice la primera temporada con Junior. Levantuve y... Obviamente no estoy a la par de todos, porque no tengo el campo, pero... En la parte física hice la primera temporada perfecta. Tres semanas. Y realmente bien. Juan, ¿cómo te ha tratado 20-23 en cuanto a lo futbolístico? Vi que jugaste cerca de 15 partidos. En ese aspecto, ¿cómo te ha tratado también? ¿Necesitabas más minutos? ¿No? No, estuve casi en una fractura, pero... No, 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 no. Juanfer, ¿se te nota muy contento? Estás con una sonrisa. ¿Cuál es tu máximo sueño con la camiseta de Racing? No, no, la verdad que no. La realidad del sueño es... Creo que... ¿Qué te dices? Paso a paso hay cosas muy importantes. Creo que Racing peleando también. Y bueno, la verdad que... Personalmente soy muy contento. Creo que es una etapa ahorita. En mi vida, claro que... Es el momento justo. Y bueno, yo creo que el tiempo lo irá. Y... De mi parte soy una persona que... Siempre piensa en ganar. Soy un equipo... Que compite y bueno... No creo si no prometen eso. Creo que... Al final... Eso es lo que nos hace respetar. Yo creo que los títulos llegarán. Y los partidos... Y todos los que se ganan... 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 ¿Elegiste el número ya? Pues sí... Si se ganan todos y... ¿Que se viniste con Roger? Gracias. Roger no, muy poco. Mirá que viajaba no hizo... Y entonces... Eh... Ya teníamos tiempo para hablar. ¿Qué número? Juanful 22. ¡Pero Dios! ¡Pero Dios!